La Venezuela de hoy Hermanos, diputados y diputadas, buenas tardes. La Venezuela de hoy se puede contar y se puede ver retratada a través de tres cifras. Tres cuartas partes, la primera, 90% la segunda, 28 minutos la tercera. Tres cuartas partes, 90%, 28 minutos la tercera. Tres cuartas partes. La Venezuela de hoy, de acuerdo a los institutos de investigaciones sociales de las universidades, nos da la cifra de que tres cuartas partes de Venezuela, lamentablemente, se encuentran en pobreza. Donde la familia venezolana, ese 75%, tiene la necesidad de ver cómo logra apenas con un salario mínimo lo que se necesitaría para cubrir sus necesidades básicas con por lo menos 10 o 15 salarios mínimos. Lo que trabajaría un año es lo que se necesita para comer un mes. Ese es el tres cuartos por ciento de nuestra población. 90% es la escasez de medicinas y alimentos en Venezuela. Uno de los países más ricos de la tierra y, sin embargo, uno de los países increíblemente donde no se consigue ni medicina ni alimento. Y la familia venezolana está sometida a cinco, seis, siete horas de cola de manera indigna para poder adquirir alimentos y medicinas, si es que la inflación se lo permite. Porque no hay producción nacional y porque el dinero con el cual se tenía que intervenir para que hubiera producción o comprar medicinas o alimentos, desapareció y se lo robaron. Y no es por la caída del precio del petróleo. Quiero recordarle al PSUV que el Fonden, la alcancía que se creó para el momento de la caída de los precios petroleros, llegó a tener en Venezuela 150 mil millones de dólares. Y hoy está vacía. Y estamos más pobres que nunca en la historia del país. 28 minutos, la tercera cifra. De acuerdo a las cifras del Ministerio Público informados por la propia fiscal, en Venezuela, durante el año 2016, cada 28 minutos asesinan a un venezolano. Y este decreto del día de hoy, lamentablemente, lo que viene es a agravar esas cifras de pobreza, a agravar esas cifras de escasez y de costo de la vida. Y este decreto lo que viene es a agravar la violencia en el país. Es increíble, pero en el decreto, ni en sus considerando, ni en sus acuerdos, la palabra inseguridad no está mencionada ni una sola vez. La palabra abastecimiento no está mencionada ni una vez. La palabra alto costo de la vida e inflación no está mencionada ni una vez. La palabra corrupción no existe. Lo único que le interesa es simplemente la perpetuación del poder. El decreto está hecho para repetir peor de lo mismo del esquema del gobierno. Intervención de las empresas, militarización de las empresas, destrucción de los empleos y de la producción nacional. Buscar que la distribución de la comida y el estómago de los venezolanos se politice a través del Partido Socialista, que sería el encargado de distribuir la comida. Es un decreto hecho para meterle miedo a los venezolanos frente a la crisis que está sufriendo el país. Pero lo más grave de este decreto es que es un decreto que desconoce la Constitución. El gobierno desconoce la Constitución. Y lo que es más doloroso, desconoce el dolor de los venezolanos. El gobierno desconoce la Constitución y desconoce el sufrimiento de la familia venezolana que pierde el día entero haciendo cola, de los niños que no van a las escuelas porque pasan el día haciendo cola. Es un decreto que desconoce la Constitución y desconoce el sufrimiento del pueblo que vea a sus familiares morir porque no hay medicinas en Venezuela. Es un decreto que desconoce la Constitución y desconoce también el dolor de Venezuela porque los jóvenes se van del país porque no hay futuro en el país. Es un decreto que desconoce la Constitución y desconoce el voto de 8 millones de venezolanos el 6 de diciembre. Es un decreto que desconoce la Constitución y pretende desconocer esta soberana Asamblea Nacional. Pero frente a esa realidad, nosotros queremos ser claros. Este gobierno hace este decreto porque perdió la gobernabilidad, no sabe qué hacer con el país. Perdió la legitimidad porque el pueblo no lo apoya. Y perdió la autoridad porque no tiene moral para seguir gobernando Venezuela. Es un gobierno débil que lo único que le queda es la fuerza bruta, el miedo y la amenaza. Pero frente a esa realidad, venezolanas y venezolanos, yo quiero decirle algo muy claro al PSUV y a Nicolás Maduro. Nosotros no tenemos miedo. Y hago nuestras las palabras de Juan Pablo II cuando se reunía con los jóvenes para luchar contra el comunismo en Europa Oriental. Siempre repetía Juan Pablo II no tengan miedo. Y yo le digo a Venezuela hoy no tenemos miedo. No tenemos miedo. Los que son débiles, derrotados, sin gobernabilidad, sin autoridad, sin legitimidad, son ustedes. Aquí se encuentra un proyecto que mientras ustedes lo que buscan es quitarle los derechos a los venezolanos, como el sexta ticket a los viejitos o la propiedad de la misión vivienda, nosotros queremos darle derechos a la gente. Que mientras nosotros estamos pidiendo que se cumpla la constitución, ustedes hacen un decreto para quitarle la constitución a la gente. Que mientras nosotros estamos diciéndole a Venezuela que vamos por el camino de la paz, que es el referéndum revocatorio, ustedes quieren impedir que los venezolanos, que son los dueños de Venezuela, sean los que tengan en sus manos la llave para el futuro a través del voto. Y nosotros hoy, al rechazar este decreto, queremos que el mundo y Venezuela lo sepa. El gobierno nacional a través de Nicolás Maduro, el gobierno nacional a través de Tibisay Lucena, el gobierno nacional a través de la señora Gladys Gutiérrez, son los que están fuera de la constitución. Y nos toca a nosotros, a 30 millones de venezolanos, darle al país el orden, la paz, la libertad, y el Estado de Derecho que merecen. Y por eso, quiero declarar formalmente, para que lo sepa el pueblo venezolano y el mundo entero, que ustedes hoy, con este decreto, están fuera de la constitución. Y que Maduro, Nicolás Carmona Estanga, Nicolás Carmona Estanga, hoy es un disfraz de dictador, que le queda grande, que le queda mal, y que el pueblo venezolano lo va a revocar a través del voto. Finalmente, finalmente, quiero darle un mensaje, finalmente, al pueblo venezolano. Quiero darle finalmente un mensaje al pueblo venezolano. No hay nada más débil que un gobierno que pisotea la constitución. No hay nada más débil que un gobierno que se dedica a amenazar. No hay nada más débil que un gobierno que le tiene miedo a que el pueblo vote a través del referéndum revocatorio. Este es un gobierno atrincherado, es un gobierno arrinconado, es un gobierno que le tiene miedo a su propio pueblo. Frente a este decreto, finalmente, a la comunidad internacional y a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, les quiero dar un mensaje. Sabemos que las Fuerzas Armadas sufren lo mismo que sufre el pueblo venezolano. Sabemos que las Fuerzas Armadas son, como decía Andrés Eloy Blanco, los guardianes de la constitución y en este momento le toca al pueblo venezolano, a la comunidad internacional, a las Fuerzas Armadas y a todos los que creen en la libertad, en la justicia y en el orden de Venezuela, devolverle la dignidad a través del voto en el referéndum revocatorio. ¡Gracias!